Me gusta, me gusta muchísimo. Me preocupaba un poco lo grandota que podía ser y el peso. Que fuera difícil de manejar y que no pudiera transportarla de un lado a otro. Me asusté un montón cuando vi la enorme caja que me aguardaba. Pero nada más lejos, viene súper bien embalada y la más de protegida. Es muy elegante pero a la vez muy funcional. Su conexión wifi, su conexión inalámbrica, su pantalla de 7 pulgadas va a permitirme cocinar todas y cada una de las 12.500 recetas con las que cuenta su recetario. Voy a poder hacerlo de una manera muy sencilla y comodísima. Solo tengo que preocuparme de tener los ingredientes a mano. Ella cocina y yo a otra cosa. Su set de accesorios es fantástico. Voy a poder amasar, pulverizar, rallar, picar, triturar, emulsionar, cocer al vapor... De todo. Y lo mejor, que cocina por inducción. ¿Qué os parece si la probamos cocinando una receta? Por cierto, me ha dicho un pajarito que si le das al enlace que te dejo en la cajita de información abajo, puedes conseguirlo a un excelente precio. Hay muy poquitas unidades, así que no dejes que se acaben. Vamos a por la receta. Su recetario totalmente guiado y asistido está integrado en la máquina. Todas las recetas son de acceso libre y gratuitas. Están actualizadas permanentemente en el robot y en constante aumento cada día. Hay gran variedad de recetas. Cocinar estas recetas es muy fácil. Solo tienes que dejarte guiar por el paso a paso. Anota los ingredientes. 250 g de judías blancas cocidas, 125-130 g de calabaza pelada y cortada, media cebolla, 50 g de aceite de oliva, 500 ml de caldo de verdura, un yogur natural, 75 g de queso crema, sal y albahaca seca para decorar. Ponemos en la jarra el aceite. Como veis, gracias a su balance incorporada no hace falta pesarlo antes. Vamos a calentarlo un minuto a 120ºC y velocidad 2. Cuando finalice, agregamos la cebolla y la calabaza. Picamos 15 segundos a velocidad 5. Agregamos el medio litro de caldo de verduras y cocinamos 15 minutos a 120ºC a velocidad 3. Pasado este tiempo, ya solo nos queda agregar una pizca de sal, el queso crema, el yogur y las judías blancas. Recuerda reservar un poco de yogur para decorar. Recuerda hacer un poco de agua, y ahora leuce en 1,5 davies 9 se clas Sonido, en un一些 calor de caldo de papelera, conPS en un poco de agua, y esto es la caldo de caldo de caldo lalto. Vamos a caldo quien despierto, porque plugs elками alemanans. Para para empezar, Tapamos, un par de golpes de turbo y lista. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado lo que has visto no dejes de suscribirte y activar la campanita. Recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva. Me encantará recibir un comentario tuyo. Cuéntame que te ha parecido mi vídeo y si te ha gustado no olvides dejarme un dedito arriba. Nos vemos en la próxima receta.